¿Qué tal amigos? Les saluda el Pastor Medina con la palabra del miércoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés escuchando este mensaje. Yo espero que puedas hacer de esta semana la mejor de tus semanas. Vive bien, pero no pierdas tu alma. Yo quiero invitarte a reflexionar en unas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 y el verso 26 dice Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, es muy claro en la Escritura que Jesús vino a revelar a Dios como nuestro Padre. Y no un Padre ordinario, sino un Padre extraordinario. Un Padre que nos ama, un Padre que desea lo mejor para nosotros, que desea bendecirnos, que está lleno de amor y de compasión Y sobre todo de buenas cosas, como la Biblia dice específicamente, que dará Dios a los que le pidan. Todos queremos vivir bien, todos queremos buscar una vida mejor. Incluso Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La tragedia de todo esto, mi querido amigo, mi querido hermano, es cuando nos dedicamos a buscar todas esas cosas Pero nos olvidamos de quien de verdad nos ha dado todas esas cosas Y cuando decimos, como Nabucodonosor, no ha edificado mi mano todo esto Cuando solo nos enfocamos en lo que tú y yo creemos que podemos hacer o que hacemos Y nos olvidamos del dador de la vida, caeremos en el peligro que Jesús habló aquí en la Escritura ¿De qué aprovechará entonces al hombre ganar todo el mundo? ¿De qué sirve que tengas riquezas, bienes, una vida de lujos, tal vez una vida abundante en tu criterio? No, pero te olvidas de Dios Mi consejo en esta mañana, en estas cortas palabras entonces sería Vive bien, pero no olvides apartar el tiempo que Dios desea que apartemos para Él Busca tener tiempo con Dios en la oración, en la lectura de su palabra No faltes a tu iglesia, sírvelo sobre todas las cosas Con todo tu corazón busca amar a Dios y servirlo porque ahí está de verdad la clave de todo Yo espero que en este día tú vivas muy bien Pero que tu alma no se pierda Que vivas para Dios y lo ames y te entregues de todo corazón a Él Un abrazo, Padre yo oro por cada persona que mira estos mensajes Y deseo que te reveles a sus vidas para que el poder de la salvación del Señor Jesucristo Venga a esa vida que hoy dice yo voy a cuidar mi salvación Y no voy a dejar que se pierda por ningún motivo En el nombre de Jesús Gracias por acompañarnos en estas palabras del miércoles Te pido, si lo crees conveniente, que lo compartas con tus amigos para que también alguien más sea bendecido Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima